La sección Dime A B Tu Talento, nosotros en Dime A B le abrimos las puertas a todo el que tiene talento y quiera demostrar lo que sabe hacer. Solo tiene que comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. Arroba Dime A B Humor 15, nos escriben por DM y vienen a demostrar su talento. Hoy en representación de Gualey tenemos nada más y nada menos que a Mente Oscura RT. Bienvenido, ¿cómo están? Estamos bien, gracias por la oportunidad nuevamente porque ya hemos estado aquí. Espérate, ¿y estos besitos? Fue entrando que me lo dieron ahí. Ah, pero bien. ¿Cuál es la Mente Oscura y cuál es el...? Sí, es la Mente Oscura, por eso me da mucho beso. Ah, para ver si la aclaro, tú sabes. Ah, y acá está... DJ La Sustancia. DJ La Sustancia. Me cuentan por ahí que ustedes hicieron un curso con la Embajada de los Estados Unidos. ¿Y qué fue ese curso? Eso fue una oportunidad que nos dio el licenciado Domingo Contreras. Vinieron aquí primera vez al país, de la Escuela de Medellín, a dar un curso de G-Hop. De Net Level. De Net Level, otro nivel. Patrocinado por la Embajada de los Estados Unidos y el licenciado Domingo Contreras de aquí. Y ustedes pudieron... Gracias a los puntos culturales también. Si pudimos compartir con Divinity Roy, la bajita de Beyoncé. Oh, pero bien. Después, el DJ de Daddy Yankee y un sinnúmero de personas que fue una emoción compartir con ellos, ¿me entiendes? ¿Y qué aprendieron en ese curso? Oh, aprendimos lo que es la música, en real. ¿Me entiendes? Lo que es sentir la música, vivir con la música. Entonces, desde allá de Los Ángeles, California. Bueno, ah, pero eso está muy bien. Yo los felicito porque se están preparando. Preparando musicalmente, claro. Están haciendo una música limpia y que pudieron ser parte de ese curso. Muy importante. Muy importante en nuestra vida y en nuestra carrera. Claro que sí. Los números de teléfono para contrataciones. También quiero mandar un saludo, disculpa. Oh, claro. A mi gente de Chile que están activas, que pronto estaremos por allá. A mi gente de Europa también, que tenemos para el DJ. Mi gente de Europa que se está trabajando ya lo que es varias fiestas en Europa, una gira promocional. También la gente de Nueva York, DJ Montana, gracias por el apoyo. Estamos trabajando fuerte, que prontamente estaremos por allá. Mi gente de Nueva York, Activa, también, que vamos a romper para allá. Pero digan sus redes sociales también. Las redes sociales, en Menteocura, RD, en todas las redes sociales. El RT Mercenario, en Instagram, en todos los lados. Síganlo en todos los lados, que estamos activos. Bueno, y para que sigan disfrutando del Dime A B, tu talento en representación de Gualey, Menteoscura y RT. Lo del Dime A B. Estudio, DJ Zom, bra. Se juntó con el maloco. Menteoscura en la casa. Es que yo todo lo que me pongo me queda bien. Tú supites, tú supites. Yo todo lo que me pongo me queda bien. Tú supites, tú supites. Tú supites, tú supites, tú supites, tú supites. Tengo una garganta explosiva. La cartera me la pone full hasta arriba. Las mujeres no paran en toda la esquina. Un show de vitrina que te la pone en China. Tú supites, tengo el piquete que te fascina. Soy como la número uno, doña gallina. Le gustó a tus mujeres, le gustó a tus vecinas. Me evaporó como humo, militares. ¡Ey! ¡Ey! Un consumo desconocido por algo, casualidad de Tino. Mi letra sale pura como el perro así. No me pongo muñeco, comente como lo loco. Yo no sé que cumplo años, ninguí, me comía el picocho. Yo no sé que cumplo años, ninguí, me comía el picocho. Tú supites, 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 tú supites. Tú supites, 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 tú ¡Hey! 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 ¡Hey!